Este martes a las 8 de la mañana comenzó el juicio por el caso de una niña agredida en ojo de agua de Pérez Celedón. En este debate, el tío de 20 años de apellido Zúñiga y la abuela de la menor de apellido Jiménez aparecen como imputados. Este caso hizo retumbar el país en marzo de 2017 cuando las autoridades judiciales ingresaron a la vivienda para rescatar a la niña. Durante la mañana, se escuchó como testigo a una psicóloga, quien atendió a la menor cuando llegó a un centro ubicado en Pérez Celedón. En ese momento tenía poco más de 4 años. Ella me indica que vive con su abuelita, con su tío y con su mamá. Ve a unos primitos también, convive también con unos primos, pero ella en su descripción siempre me dice que ella era como la que se portaba mal porque ella veía que a los otros chicos no les pegaban, que a ella sí, que a ella nunca le daban comida y que en algunos casos ella comió heces de animales, de perros y gallinas, porque no había otra cosa que le dieran a ella, que eso es lo que le daban. También me indicó que en algún momento le daban jabón y que la amarraban en dos sectores de la casa. Uno, en la cama, en la pata de una cama y que ella siempre dormía en el suelo y otra, bueno como ella me lo describió, entiendo que es como un cuarto de pila o afuera, que también la amarraban y lo que buscaban era que ella no se moviera, eso es lo que ella me describía, que era que tenía que quedarse tranquila y que ella no era de quedarse tranquila. Luego, en otra situación que me describe, ella me describe que a la hora del baño la bañaba muy fuertemente, en realidad no sé con qué objeto, por ello solo me describe que era muy fuerte, que a ella le dolía cuando la bañaba y que siempre era con agua fría. Los delitos por los que son procesados Zúñiga y Jiménez son tentativa de homicidio y dos delitos de privación de libertad agravada. En un juicio que sé que el tribunal va a notarlo desde el primer momento, escapa de las particularidades usuales de cualquier debate. El Ministerio Público ha recabado elementos de prueba para reconstruir un periodo de absoluto silencio de una víctima que no tuvo la posibilidad de defenderse, pero que vamos a reconstruir a través de prueba indiciaria. Y quiero fijar la atención del tribunal sobre esta situación. El tribunal no puede esperar, y sé que ese tribunal maduro así lo comprende, tener directamente prueba, eventualmente una víctima que declare, como usualmente se esperaría de cualquier otra víctima que haga un relato cronológico, posiblemente ordenado, precisamente con ocasión de los hechos. No obstante, el Ministerio Público está convencido de que a través de su relato el tribunal podrá extraer el eje principal, el eje medular, las ideas principales sobre la agresión que fue víctima esta persona. En horas de la tarde, se escuchó al afectado utilizando la cámara GESEL, con la que cuentan los tribunales de Pérez Celedón. En total, son 11 testigos los que se escucharán en este juicio que se extenderá hasta el próximo jueves en los tribunales de San Isidro del General. Este debate continuará este miércoles desde las 8 de la mañana.